... Largaron la duotésima carrera sobre 1.400 metros. Parte con desventaja la competidora número 8. En la punta hay lucha entre 1 y 9. A su costado exterior se le suma la competidora número 12. Entre medio queda el 11. A un cuerpo y medio avanza el 6. Por los palos el 1. Luego viene rápido el 2. Más atrás el 10, el 5, el 7. Más atrás lo hace la competidora 2A. Están ahora llegando a la altura de los 900. Número 1A ha pasado a la vanguardia con ventaja sobre el 9. Viene ganando terreno por dentro la competidora número 2. Más atrás el 6, el 12. Luego lo hacen 1, 5, 11, 7. Y abierta carga la competidora 2A. Están llegando ahora a la altura de los 500. 1A con tres cuerpos de ventaja sobre la competidora número 2. Más atrás avanzan 12, 6, 5. Van a hacer su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros. La competidora 1A intenta la escapada abrigada a los palos. A su costado exterior sale en su búsqueda la competidora número 2. Desde el fondo carga la número 12. Abierto la competidora número 1 y aún más abierta la competidora número 10. Últimos 150 metros para el disco. Lucha reñida por la vanguardia entre 1A y 2. Carga muy fuerte desde el fondo el 6 y el 1. Últimos metros sigue la lucha por la vanguardia. 1A con ventaja sobre el 2. Más atrás el 6 y cruzaron el disco. Terminado el disco. Más atrás el disco. Más atrás el disco. Más atrásaché近かった exato. Por cierto, man, lo sacó que el disco está haciendo en el Señor. Más atrás el disco. Gracias.